JASPRI No sé si ir de asalto Voy a seguir subiendo la HK ¿Seguimos en grupo separado? Creo que sí Joder tío Ahora Joss está en el otro grupo también Joder Qué susto me ha dado Grizzly Yo no he entrado aún Es que entonces lo que tendríamos que hacer es salir Ponernos todos en el grupo Si quieres lo hago, a mí no me importa No, no, en todos casos tendría que salirme yo El que no está ahí Sabía que estaba ahí el tío Medic Boy Qué campero Atento con Medic Boy porque es un guarro internacional eh Gabilo Doble baja Vale, vale, pasa Mi casa Mi casa Io Me mató Dios Me mató Dios ¿Quién es Joss? Joss, pues es un compañero del pelotón. Está en el equipo contrario. Bueno, pero para lo menos ha entrado. El problema es que no podía entrar. Lo que tiene que hacer es entrar al pelotón. O sea, al grupo. He matado a Joss. Vaya. Eso lo invita. Es que tendríamos que salir todos y volver a entrar. No, no, en todo caso. No, no, si es consciente que se vayan uniendo al grupo. No, pero si es cierto que para hacerlo bien debería ser así. ¿Cómo? Que para hacerlo bien deberíamos de salirnos todos. No, me he comido la mina al final. Me había hecho una doble baja ahí, tío. Ya está, por lo que queráis, hombre. Vamos a terminar. Venga. Eh, ya tengo la... La medalla tirador de primera del KSK. Me falta una más. Después miro los desbloqueables. Venga, vamos. Voy a tener que salir en repliegue. Es que si no, no salgo. Ya. Vale, ya veo quién te ha matado. Mordecai. Ya que hay uno. Mira el cabrón. Lo he matado ahora que no. Estoy tocado. Estoy muy tocado. Mi colega me ha dejado todo ensangrentado toda, eh. Ya está listo. Venga. Por dios. Qué angustia, niño. Una compresa, por lo menos. Dios, unos pedazos bombarracas que no van a enterar. Bombarracas. Ya. Te lo he quitado. Ah. Hay otra ahí. Ya, ya. Hay otra en todos lados. No, ahora mi compañero es que pasa de mi como de la mierda, eh. Se parece a Koya cuando juego con A que me utiliza nada más que el de mal porrero. Koya, ¿estás ahí o no? Si. Va a salir en la cara. No me entero. No me entero. Me entero. Aguanta, Argenau. Voy para allá. A esto lo he pegado yo. No me entero. Parezco un abatido. Mira. A ver si es lo que tengo, Biru. Están en el Fargo. Mira que hay uno. Medic boy. Ja. Oh puta. ¿Dónde vamos, Argenau? Es ahí. Voy para el Fargo. Dale, voy. No. Me entero. No me entero. No. Voy para el Fargo, pero por la parte de abajo. De arriba, que diga, coño. Es mi vidrio. Ay, me han venido por detrás. Lo que me fastidia el TST es que jodan mis compañeros. El TST, si no, juegas bien. ¿Se sientas tirita? No. No, estoy bien. ¿Qué coño estás esperando? ¿De dónde? Mierda. Viene, viene, viene. Anda, ya os me ha matado. Le voy a regañar, no más que por eso. Bueno, te iba a hacer para culo, Ergenau. He tirado los morteros. En el faro no hay nadie, eh. Sí, mira toda esa... No, 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 no. Esto no... Allí hay dos. En el fondo a la izquierda. Oye, ¿qué equipo vas tú? ¿No es tú o va...? ¿Qué va? No es el otro, pero no... Me he matado uno de granada. No, me ves, no me entero. No me va bien el servidor este. No, no. Pues sigue. Asistencia a daño, tío. Joder, con las ventanas. Es que las posters no tienen... Domino. ¿Qué? Millón. allison. ��� girl. Gavino, joder. He matado. Dios me mata mi compañero. Mira, tú. bueno, vamos por ahi, esperes quiere matar que estaba ahí escondido lo estoy tocado, estoy a 30 voy, voy intento, intento se cambió el disco duro ya el pez pero no lo haría, lo haría me quedo sin balas de todas maneras tenis uno ahi que no me suena nada bien el viste este lo veo un poco mosca ha quedado con aqui el viste este lo veo un poco agarrado es que ya había dos ya, ya lo se, pero que vamos a hacer le he tirado con el alzapepo ese lado como por esta el rollo que viene por aqui eh, cuidado viene por abajo que bueno muy bueno de chilipa mira de chilipa de chilipa he cargado uno al medic boy pero el otro sigue ahí tirado en el suelo se come bien el alzape se come bien el alzape oh me lo he cargado jajaja muy bueno de chilipa vamos a ver si esto esta limpio siga habiendo gente por aqui si que te ibas a escapar eh jajaja hace bien no el idiota soy yo que me he parado a explotar la que estaba persiguiendo por el mapa jajaja que no ya bueno ahora mismo me va a meter en el blackhawk mierda anda escúchalo es super lento como super lento me has matado a quien? a mi venga a ti en los barriles si por aqui por aqui que me maten asi si me fastidio asi es falta de mira 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 ese vip ese vip imposible tio le hemos dado los dos tio le he soltado todo el cargaron el vip ese que tenis vosotros ahi no 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 ni ni de que vais que me mate muy bien pero que mate a mi compañero y a mi de que estoy tocado estoy tocado gracias si nada viene 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 buena si señor y el otro va a dar la vuelta por fuera ay el otro era que me ha matado a mi te cargo muévete 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 si nos mete una granada nos comen los dos vale listo te sigo vale esperate que tu como siempre tu corres mas esperate allá al fondo de la casa y que bueno que bueno que bueno mira allá lejos donde esta? estaba al lado he matado a uno no los he visto he matado a Josh si si habia matado vamos a caer la par de puntuación si ya habia visto hombre coja te he enganchado por fin claro se sienta si mira tu vaso estoy tocado bien no veo no veo no veo me he matado a medic boy ahhh me dispara si no estoy de daño me lo han quitado 23 no no te pongas ahí ahhh ni lo he visto gracias si 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 iba a salir pero no me dejes voy a fallar que no quede ahí no ya ya estoy bien estoy bien estoy por aquí yo no quiero que me lleven cobarde hasta que mi compañero no salga no me cambio yo de equipo o casi me hago una doble baja o la aérea si o tu si joder joder pues estaba ya que millando todo dios pero para tirarlo he tenido que con buscar o llorique o nos mata pero las dos cosas no puede ser así pero tú sabes como tío no 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 si veo o llorique es o nos mata a mi no me mata y luego llorique es que no joder a??? oh jo de que jopeta comadab y media hora antes de estoy disparando ya y si me terminan las balas que es cuando me matan a mi no me da tiempo ir a disparar y si estoy matando a la mitad con bombas y el idiota aún lo mato yo con el Thomas House estoy disparando, ves lo que te decía Javi le estoy disparando, termino todo el puto cargador y lo tengo delante de los morros bueno pues lo tengo que matar con el Thomas House mira he matado a dos, me han matado, yo también lo he matado coño joder, el pespe y rabia están con nosotros y lo tengo que matar con el Thomas House al pobre no es vación de pollo, que hago? vamos a ver la cosa, si me decís compañero si es que... ten cuidado, compañero, compañero no me ha dado tiempo de cubrirme mira compañero, tiembla más Juanito vamos a ver tiembla más Juanito señores donde tiró el mortero como puede ser esto, que más me ha matado este me ha matado ya varias veces y leo yo más veces es que la con él pues ya hay algún sitio donde echar mortero que lo merezca la pena ni idea y ya sabes posible que este cojo ya no se entere aquí, 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 aquí aquí, míralo, 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 me ves o no? si, 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 si te veo entera que si hombre, que si, que estoy aquí tú ven que nadie añada a nadie en Skype que si no esto se va a... a cuando termine la partida a poner segundo plano el pespe conectado ahí y Radis conectado al fuego estoy en el centro el novato me mata y todo hostia tío que fuerte te he dicho al centro cabrón pero no para que me hicieras caso que te he enganchado a ti y no me das ni cuenta tío te juro por dios que nunca me hubiera yo alegrado de eso me has quitado la baja que venga también también joder es la cara que le ha de pronto eh muy buena hombre si señor al centro la has tirado que buena feche ufff catorce y veintiuno, veintiuna veces